Está carvando, está carvando. Momentos de temor y zozobra vivieron los habitantes del recinto San Andrés en la mañana de este martes tras el desbordamiento del río Búa. El caudal del afluente creció a tal punto que el agua rebasó el puente de acceso principal, causando severos daños en la estructura que ya tiene 40 años de uso. Esperanza Vélez, habitante del sector por más de cuatro décadas, indicó que este incidente generó molestias, pues su comunidad quedó incomunicada. Fue ahorita de mañana, yo paso a las 7 de la mañana aquí, me daba el río aquí señorita, pero aquí ya aquí debajo, está faltando una cuartita para entrar. Oye, uy, que el río se los va, el puente se los va. Cuando después ya como las 9 traigo a la policía, por favor ayúdenme que no está el teniente, no está el presidente. El fuerte caudal del río Búa arrastró varios metros el puente que justamente sirve de ingreso al recinto San Andrés. Tanto es así que los vehículos ahora no pueden ingresar. La misma situación se vivió en otro puente alterno del sector que comunica con los sectores Ompe Chico y Ompe Grande. Esta estructura artesanal que fue creada por la misma comunidad hace más de 30 años está en pésimas condiciones, poniendo en riesgo la vida de las familias, señaló José Zambrano, habitante del lugar. Antes por suerte se da la vuelta al palo y se va, y no se lo lleva porque se desahó la rama. Y si no, llevaba con todo. Pues se iban estos de aquí y se iban para abajo. Ante el constante riesgo, Ángel Zambrano, quien también vive en esta zona, solicita a la prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas que intervenga en el lugar de forma urgente, pues de colapsar ambos puentes quedarían completamente aislados. La mañana de este martes una comitiva del recinto acudió al gobierno provincial para insistir en su pedido y la respuesta que recibieron es que se deben actualizar los estudios para asignar el presupuesto que demande el cambio de las estructuras. Por su seguridad, la comunidad espera que esta vez su requerimiento sea tomado en cuenta. Con imágenes de Jonathan Saracay, Jennifer Ramón.